Lo peor de todo es que yo les digo, bueno, ellos me atan a mí, le digo, la plata ya te la llevaste, si querés te doy el oro, no tengo más dinero. Dicen, ¿no tenés más plata? No, le digo, la plata que tengo la tengo en el banco, no la tengo acá. Le digo, ya te llevaste todo lo que tenía en casa. Le digo, llévate todo lo que quieras. Le digo, no me hagas nada. No, no, no te vamos a hacer nada. Bueno, me ataron, me mañataron en el escritorio, los pies, las manos, los brazos. Me pusieron una toalla. ¿Fueron violentos o parecían más bien tranquilos? No, no, profesionales. ¿Hubo armas? Sí, 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 un arma. Uno de ellos tenía un arma que era el que ejecutaba las órdenes del otro. Mientras estaban acá se comunicaron por Nextel con dos, seguramente con el Campana, que estaría por acá. Y alarmada más que nada porque evidentemente han hecho un trabajo de inteligencia. Y eso es lo que más me asusta. Si hubiera sido al boleo, uno sabe que los temas de inseguridad suceden. ¿Cómo les hace sentir esto sumado a lo de Cartasena? Y bueno, evidentemente estamos completamente expuestos. No tenemos ningún tipo de custodia. Evidentemente también la prevención. Yo vivo aquí a cuatro cuadras de la comisaría Sexta. Eso es lo peor de todo. Y llamé al 911 cuando me pude desatar, me desató la empleada y estuvieron más de 20 minutos en llegar la policía a casa. Y vivo a tres cuadras de la comisaría. Dos veces llamé al 911. ¡Desde que no es lo que más puede desatarnos! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.